Chato, Chato, decortado para acá Yo no me he ido con niños, yo no me he ido con otro lugar De costado, de costado No subimos la soñada y nadie quiere un problema Juro que no suena, cuidado los que piden Y dejando como mire, a la boca de Chile Pasamos por las que hay que apagar La luz, se ve más delante de luz Pa' que lleguemos a la fiesta Mientras que un panillo comienza a desviar A mi cabeza me voy a cantar A mi cabeza me voy a hacer cuenta ¡Gracias!